¡El reno! ¡Eeeeh! ¡Oye! ¡El chofer anda curado! ¡Oye! ¡El chofer anda curado! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado chicos que eso había pasado! ¡Ahí no va! 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 ¡Que se vaya ahí! ¡Que se vaya ahí! cuidado 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! Lo bueno es el pa' sacarle la silla Que te cobro todo, ¿te lo hago? ¡Gracias! ¡Ay, te parecí de mí! Vamos, corto presupuesto El cerebro es colo blanco y el ojo es de lembron. ¡Bien, vosotros! ¡Dios jugadores! ¡Dios jugadores! ¡Dios jugadores! ¡Juan Ulloa! ¡Juan Ulloa! ¡Juan Ulloa! ¿Dónde está Juan Ulloa? Acá. ¡Acá! ¡Aca! Son tres niños. Ya, acá en la fila, acá en la fila. Cuidado, que te van a poner en la fila. Tres pelotas para ellos. ¡Vaya marcando! ¡Marcando!